Gracias por ver el video Salen muy juntos Trata de hacer la delantera del 10 Saca ventaja sobre el 4 Cerca el 8 Por dentro se viene desempeñando el 1 Recorren los primeros metros de carrera Pasa a comandar la prueba el número 1 Saca ventaja sobre el 10 Cerca el 11 Se arrima abierta el 13 En línea con el 14 Pasan por la señal indicativa de los 600 metros 1 como puntera Mantiene ventaja sobre el 11 Se arrima el 10 Abierta se viene desempeñando el 14 Desde el fondo lo viene haciendo el 6 Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera Y hay lucha en la vanguardia Cabiza, cabeza Una pequeña ventaja sobre el 14 Cerca lo viene haciendo el 12 Por dentro el 10 En línea con el 6 Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera 14 pequeñas ventajas sobre el 6 Que la viene emparejando en el final 50 metros finales Sigue la lucha en la vanguardia Cabeza a cabeza por dentro Pasa a comandar el 6 Saca ventaja sobre el 14 Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!